La función valor absoluto te lo has visto desde que era así. Te explicaron que es el valor absoluto de un número. Te dijeron, el número sin signos. Valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de menos 3, 3 también. ¿Te acuerdas? Pues la función valor absoluto se destina así, pero a mi me gusta mucho más ponerla como una función. Hay una función que es el número negativo le cambia el signo. Es decir, le damos menos x. Entonces el número es positivo y le damos igual. ¿Vale? Si ya dibuja, se va a hacer una cosa así. ¿Vale? Pero el interés que tiene esto es convertir una función con valor absoluto, lo que te vamos a preguntar, como esta, en una función así. ¿Vale? Y como todo lo que yo explico, tiene un algoritmo. 1. Igualarlo de dentro a c. Me queda igual a c. 2. Estudiar el signo. Estudiar el signo es hacer la redita. Este año te tienes que hinchar a cerraditos. ¿Vale? 3. Pones el 3. Y coges un número a la izquierda. Roll. Voy a la derecha al 4. Y comprueba. 6 menos 2 por 2 es positivo. 0. 6 menos 2 por 4 es negativo. Pues tú tienes que escribir la función conforme te dicen los signos. Esta función. Es la misma. Si x es menor que 3. Se queda igual porque es positivo. Si x es menor que 3. Puedo poner la misma. 6 menos 1x. Pero. Si es mayor o igual que 3. Tengo un número al 5. También el signo sería. Menos 6 más 2x. O más elegante. 2x menos 6. ¿Cómo te ha quedado? ¿Eso lo habéis dado a la cina? Habéis eso de. El valor absoluto de una función con un cuadrado. Claro. Sí. x cuadrado menos 3x más 1. Ah. Sí. Pues. Una función con valor absoluto de un cuadrado o una cosa así. Por ejemplo. Vamos a hacer. Valor absoluto de. x cuadrado menos 1x menos 3. Entonces lo que tienes que hacer es. Estudiar. Es igual a 0. Lo habíamos hecho antes. Y esto ya te digo yo. Antes de empezar. que las soluciones son. Menos 1 y 3. ¿Vale? Haz una redita. Pon el menos 1 y el 3. Menos 2. Cero. Cuatro. Para menos 2. Que si no tienes. Menos 1x cuadrado es 4. Más 2x cuadrado es 4. Más 2x cuadrado es 4. Más 2x cuadrado es 4. Para 0 es negativo. Y para 4. Entonces. En vez de tener 2 trozos. Tienes 3 trozos. ¿Vale? Tienes. Con cuantos positivos se queda igual. Si aquí es menor que menos. ¿Vale? ¿Vale? En este trozo. Ahora. Menos x cuadrado. Más 2x. Más 3. Si está entre menos 1 y 3. Y x cuadrado. Menos 2x menos 3. Si x menos 3. El igual lo compone aquí y aquí.